¡Aleluya! ¡Estamos alegres, Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! Nadie es comparable a nuestro Dios Alabe en su nombre, bendito sea ahora y siempre ¡Aleluya, siervos del Señor! Nadie es comparable a nuestro Dios Alabe en su nombre, bendito sea ahora y siempre El Señor exceso es sobre las naciones Y sobre los cielos su gloria ¡Aleluya, siervos del Señor! Nadie es comparable a nuestro Dios Alabe en su nombre, bendito sea ahora y siempre ¡Aleluya, siervos del Señor! Nadie es comparable a nuestro Dios ¡Aleluya, siervos del Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! Nadie es comparable a nuestro Dios Alabe en su nombre, bendito sea ahora y siempre ¡Aleluya, siervos del Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! Nadie es comparable a nuestro Dios ¡Aleluya, siervos del Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! ¡Aleluya, siervos del Señor! Aleluya, aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios, alabe en su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya.